Con éxito culminó la tercera Feria de Emprendimiento, Cultura y Turismo, organizada por la Alcaldía de Valledupar. La verdad, mi nombre es Ana Isabel Pérez y mi emprendimiento es Lumis Hogar. Lumis Hogar tiene más o menos cuatro meses que inició, nació de mi inspiración para crear empresas. Mi misión es crear una empresa netamente vallenata para apoyar a las madres cabezas de hogar. Esa es la primera vez que estoy en la feria y estoy muy agradecida, de verdad, porque me fue bien. Para mí, haber vendido ayer 130 mil pesos fue bastante, ya que es un producto nuevo y que es primera vez que estoy en una feria. Entonces, estoy muy agradecida con la Alcaldía de Valledupar y el alcalde Medio Castro por esta oportunidad. Es muy bueno, muy interesante para nosotros, los emprendedores, que con la ayuda de ustedes nos den a conocer, sin necesidad que estemos aquí, sin necesidad de pagar un peso, tener un local acá, donde nos estamos dando a conocer nuestro producto. Este es un lavalosa, que es un litro. Hoy lo estoy vendiendo por el valor de 10 mil pesos, tiene un valor de 15 normal. Y este es un detergente 3 en 1, que hoy lo estoy vendiendo en 5 mil y tiene un precio de 10 mil pesos al mercado. Entonces, para mí, estoy muy agradecida con la Alcaldía. Muchas gracias, porque me siento muy satisfecha, a pesar de que es mi primera feria. Mi nombre es Diany Mora. El emprendimiento, como verán, es a base de parafina, cera de palma. Se llama Di Velas. Todos son velas. Todo lo que tú ves ahí es velas. Darle las gracias a la Alcaldía por darnos esta gran oportunidad de presentarle al pueblo allanato a aquello de lo que hacemos, un poco de lo que hacemos. Y es mi primera vez en esta feria de emprendimiento y estoy contenta y agradecida con Dios y con todos los detalles recibidos por cada uno de los funcionarios que han estado pendientes de nosotros. Hola, buenos días. Nuestro emprendimiento se llama Postrecito. Su propietaria es Yuli Sinín. Y pues hoy es primera vez que participamos en el tercer festival o feria de emprendedores en Valledupar. Pues nos parece una experiencia muy importante, sobre todo para las personas que estamos emprendiendo por primera vez. Pues le damos la bienvenida a todas las personas que vienen a acompañarnos y pues tenemos el gusto de ofrecerle hoy unos productos totalmente artesanales. Estoy completamente agradecida en el día de hoy con la Alcaldía Municipal y Secretaría de Desarrollo, Cultura y Turismo porque nos dan a conocer nuestros productos valduparenses, abrirnos hacia una vitrina, a seguir creciendo. Gracias por el apoyo. Después de esta feria de emprendimiento nos abren más las puertas para que todas las personas, todos los valduparenses y a nivel nacional nos sigan conociendo nuestros productos netamente vallenatos, hechos a mano, bordados como tenemos aquí estas mochilas, estas toallas y también pijamas. Son detalles únicos que los encuentras acá en Camaría. Mi nombre es Caterina Arroyave. Muchas gracias. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.